Las recomendaciones son las mismas de siempre, y básicamente se concentran en una frase que es no interactuar con la fauna silvestre. O sea, siempre la misma recomendación. No interactuar significa no echarle agua, no tocarlos, no acercarse para sacarse una foto, no permitir que las mascotas se acerquen a los animales, mantener una distancia prudencial. Eso es lo que hay que hacer. Hay que entender que en el caso del elefante marino, el elefante marino pasa un gran porcentaje de su vida en tierra y otro porcentaje en agua. No es un animal que se va a morir porque está en tierra. O sea, como el lobo marino. El lobo marino vive en tierra, entra al agua a comer. Pero sin embargo es como que entendemos que un animal de estos está en tierra, entonces indefectiblemente está enfermo y hay que devolverlo otra vez al agua. A ver, uno puede ignorar muchas cosas, como yo lo dije en el video. Yo soy ignorante en un montón de cosas, pero ante todo prevalece el sentido común. Uno puede no saber, pero primero está el sentido común. Es el espacio que cada vez utilizamos más espacio para vivir. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que, como pasa en algunos lugares de Europa, va a haber zorros que van a estar caminando por la calle en algún momento. O sea, no tiene que extrañarnos, porque los bichos están quedando sin espacio. Entonces tenemos que tener un nuevo pacto de convivencia. Ese pacto de convivencia, entre otras cosas, tiene que ver con que tenemos que ser más responsables con nuestras mascotas. Por eso insistimos tanto de que no pueden ir los perros a la playa. Son muchas las enfermedades que la fauna silvestre le puede transmitir a otros perros, algunas son mortales, y enfermedades que nuestros perros le pueden transmitir a la fauna silvestre. En Puerto Madryn insultan a la gente de veterinaria, de protección civil, me han insultado a mí. Pero tiene su explicación, en el cual el perro lo hemos incorporado a nuestra familia. Entonces mi perra, por ejemplo, es parte de mi familia. Yo la quiero como parte de mi familia. Entonces cuando a alguien le dice, tu perro no puede ir a la playa, parece que le estoy diciendo, tu hijo no puede ir a la playa. Entonces, te están metiendo con mi familia. Entonces la gente reacciona así. Ahora, yo les hago esta reflexión. Si yo, Víctor, que estoy todos los días en contacto con fauna silvestre, sana y enferma, no llevo a mi perra a la playa, por algo debe ser. Yo no llevo a mi perra porque la quiero. Entonces como la quiero y la quiero sana, no llevo a mi perra a la playa.